Buenas familias, soy Jorge, bienvenidos al canal. Bueno, quiero hacer un vídeo totalmente diferente. Sería para protecciones, ¿no? Son vídeos estrellas dentro de mi canal. En este caso traigo el cristal templado, que he templado, con la luz Nanosket Light, que en principio viene un aparatito, con la luz azul, ¿no? De más estilo uñas de porcelana, cuando estás en la lámpara con esa luz azul que se carilla lo que es el pegamento. Y bueno, he estado tranquilamente viendo lo que es el producto. Yo ya lo compré para el Mate 20 Pro. También compré hace tiempo lo que es la protección Cristalusio, que lo sigo teniendo desde hace un año, esperando para un terminal, para quedármelo a mucho tiempo y poder hacer un vídeo en condiciones. Seguramente será el XZ3. Quiero ese dispositivo precintado abrirlo, poner Cristalusio y quedármelo a largo plazo. Pero bueno, siempre que lo compro de segunda mano, nunca lo compro perfecto, 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 para poder utilizarlo y verificar perfectamente que no se araña, ¿no? Y lo quiero tener a largo plazo. Así que lo sigo reservando. Pero tengo esta protección, este pegamento, estaba dudando, ¿no? Realmente sí comprarlo. Porque poner un cristal pegado a nuestro Samsung Galaxy Note 10 Plus, 10 Pro, que 1200 euros que vale, y mi duda era, ¿lo pongo, lo coloco, lo pego? ¿Pego el cristal en este pantallón sorprendente para que a largo plazo se me rompa ese cristal? Y al estar pegado me costaría mucho trabajo quitarlo. He comprobado ya lo que es el pegamento, para ver realmente en los dedos si se pega mucho, si se pega poco, y no se pega tanto. No es una pegatina, no es un pegamento al estilo pegamento rápido, que no pega tan rápido, ¿no? Tenemos esa lámpara que viene dentro de lo que es el paquete, que ahora veremos el unboxing. Vamos a colocarlo. Os voy a decir más o menos los dos o tres detallitos que tenéis que tener en cuenta antes de colocarlo, ya que sería para el Note 10 Plus o para cualquier dispositivo con curva. Yo siempre, yo hice hasta un vídeo, ¿no? Del líquido este que suele venir en los cristales templados, para los bordes, cuando viene, se lo colocas, ¿no? Y empieza a salir lo que es burbuja por los laterales, que hay un pegamento, un aceite, que se pone en el borde, y es más o menos el estilo, ¿no? De ese aceite, pero con un poquito de pegamento, porque huele a pegamento el líquido que viene en este cristal templado. Pero bueno, me voy a arriesgar, porque la verdad que yo creo que se merece, ¿no? Este Note 10 Plus, esta protección independiente, os voy a enseñar dos fundas perfectas, ¿vale? Súper finitas, que no protegen tanto, si se os cae, puede ser que se dañe el dispositivo, pero no agranda, ¿no? Lo que es el diseño de este Note 10 Plus, ya que es grande, pues he buscado esas fundas súper pequeñas de 2 milímetros para que no engorde y quede un diseño perfecto. Y la verdad que me encanta ese tipo de protección para hacer dispositivo. Traigo dos, así que bueno, vamos a ver cómo se pegaría y cómo se coloca, y cómo queda de bonito en nuestro Note 10 Plus. Y explicaros bien, ¿no? Si me hace la pena o no colocarle este tipo de cristal templado, que a mí me ha costado 4 euros, pero seguramente en cualquier tienda física os costará 20 euros, cualquier tienda china os cobran 20 euros. Yo lo compro a 4, la tienda china lo comprará a 2 euros o 1 euro y medio. Pero bueno, es lo que vale en todos sitios. Así que sin más historias, espero que os guste y dentro vídeo. Bueno, vamos a hacer un unboxing para que veáis lo que vendría dentro de la caja. Que es raro verme al revés, siempre grabo al contrario. Pero bueno, yo creo que va a ser la mejor forma. Un detalle a tener en cuenta siempre que vamos a poner un cristal templado, da igual con pegamento o sin pegamento, que limpie esa superficie, que en cierto modo podamos percibir, ¿no? De que no hay polvo en el ambiente, que parece una tontería, pero esos detalles hacen que no salga la burbuja, ¿no? También lavaros bien las manos y la camiseta y el pelo, ¿no? Que si sois mujeres os cojáis la cola, más que nada para el polvo, ¿no? Ese polvo en suspensión que no exista. Bueno, vamos a ver lo que viene dentro de la caja. 4 pavos, vale 20 euros en cualquier sitio, pero bueno, como os lo colocan, pues directamente está a ese precio, ¿no? Dentro del tiempo de esa persona en la colocación. Bueno, fijaros que vendría lo que es la lámpara, como os comento, con una entrada de USB tipo A. Y yo ya tengo un móvil, este Opitel U12. Me costó 50 pavos, ya lo que es un unboxing y la he revisado de este teléfono. Y como veis, tiene 3 lámparas, así que de calor. ¿Vale? Que ahora comprobaremos, ¿no? Cómo va. Bueno, lo que es el botecito, el botecito es de plástico. Le dais un par de vueltas para que ya salga. Y ahora os voy a comentar, ¿no? El detalle de cómo se hace. Ya está lloviendo vídeos y demás. Y la verdad que es súper fácil. El cristal curvo, ¿lo veis? Que ya de por sí trae un pegamento. Vale, pero nosotros vamos a colocárselo de una manera correcta. Bueno, otro detalle muy, pero que muy importante. Yo creo que esto es lo más importante que tenéis que tener en cuenta a la hora de colocar este pegamento. Alcool. Esto sirve para limpiar lo que es la superficie de la pantalla. Y también después, cuando coloquemos el cristal, lo que es lo sobrante. Que lo sobrante lo quitamos con este pañito. Pero con este paño de alcohol para volver a limpiar el bote. Para que no se quede absolutamente nada de pegamento. Bueno, esto es este sticker de pegatina. Vamos a colocárselo al móvil. Yo tengo lo que es esta funda, ¿no? Para el trabajo, que es súper tocha. Viene el protector de origen de Samsung. Este, 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 esta pegatina, ¿no? Este cristal. O sea, este protector que a mí me encanta. Yo no se lo quitaría, pero como tengo que hacer el vídeo, pues vamos a colocárselo. Pero tenemos que tener especial cuidado. Porque el altavoz lo tenemos aquí abajo. Muy sutil, que no se vea absolutamente nada. Cualquiera diría que no está, ¿no? Porque hoy día, lo que son los terminales actuales. Vienen como si fuera el altavoz debajo de la pantalla. Lo que es el poder del motor de vibración que tiene. Pues se escucha perfectamente, ¿no? En dispositivos de Huawei y otras marcas. Pero bueno, vamos a colocárselo. Voy a quitarle la protección que viene de origen. Este, esta protección que para mí, yo siempre digo que es la mejor. Que la prefiero los cristales templados. Porque parecen que no lleva absolutamente nada. ¿Lo ves? ¡Buah! Mi pantallón, súper, súper potente. Bueno, yo no voy a limpiar nada. Voy a limpiar un poquito aquí en los laterales. En el borde, ¿no? Donde estaba esta protección. Pero poco. Porque ya al quitárselo ahora mismo la protección de origen. Veo que es una tontería, ¿no? El limpiarlo. O sea, aquí en la parte del agujerito de la cámara delantera. De los bordes. Vale. Y poco más, pero... La cámara no se percibe, no se percibe, ¿no? Pero caen motos de polvo, ¿eh? El polvo que está en todos sitios. O limpiando la mesa y todo lo que le ha limpiado. No sé si sea en el pelo, pero siempre existe. Bueno, el detalle, ¿vale? Aunque no percibamos bien lo que es el altavoz, está ahí. Estos stickers están puestos aquí para que se lo peguemos antes de colocar este cristal. Y el sobrante del pegamento no incida, ¿no? Sobre la zona donde está el altavoz. Lo colocamos en el borde. Ojo con este detalle que es súper importante, ¿eh? Yo voy a intentar de todas formas no llevarlo al borde. ¿Lo veis? Para que no... No dé la parte alta. Está en el borde, borde, borde pegado. Porque no quiero que tenga ningún tipo de problema. Nos fijamos bien. Que no haya ningún tipo de... De hueco, ¿no? Yo también lo pondría en la zona de los botones. En la zona de los botones. Así puesto. En el chasis, en el borde. Ahí está. Ahí está. Ojo con este detalle, ¿eh? Parece una tontería, pero yo creo que es súper importante para que el sobrante del pegamento no incida ahí en el hueco y no tengamos problemas. Qué bonito está el móvil sin protección. Este súper pantallón. Y siempre me dicen, no, que la pantalla no es tan buena. No es tan buena, Dios mío. Si es que se ve increíblemente. Bueno, vamos a apagar el dispositivo para que no nos dé ningún tipo de problema, de encendido. No nos raye absolutamente nada. Vamos a apagarlo, apagar, apagar. Y vamos a terminar de limpiar la pantalla antes de su colocación. Bueno, y el pegamento. ¿Cómo viene este pegamento y cómo tenemos que colocárselo? Parece, lo lógico sería darle vueltas de lo que es en la pantalla, ¿no? Echárselo por toda la superficie. Pero no. Vamos a colocarlo exclusivamente en el centro. Únicamente en el centro. Vale. Perfecto. Vale. Le hace bote. Le damos vueltas hacia la izquierda. Y ya no tenemos problemas. Lo vamos a colocar. En el centro. Uf, mucha cantidad, ¿no? Parece, ¿no? Mucha cantidad. Uf, qué miedo, ¿eh? Qué miedo. Bueno, vamos allá. Me levanto para colocarlo perfectamente. Que esté súper bien centrado. Vale. Se puede mover un poco. Ahí. Ojo con el detalle de la pegatina, ¿eh? Vale. Bueno, ya totalmente pegado. Me he pegado aquí 10 minutos dándole con la lámpara. Pero yo creo, creo. Esto no lo he dicho yo en ningún vídeo. Que voy a lavar el móvil, ¿no? Con un poquito de jabón. Me ha quedado perfectamente pegado, ¿eh? Me esperaba yo que iba a quedar peor. Pero es que es increíble. Parece que no tiene absolutamente nada pegado, ¿eh? Queda increíblemente, ¿eh? Bien, 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 bien. Los botones no tenía problemas. Con el tema de la pegatina. Pero la verdad que me sorprende lo bien que queda, ¿eh? Es increíble. Bueno, vamos a lavarlo con jabón, con mistol, ¿no? Cualquier marca que sirva para que la grasa se le quite, ¿no? Por eso mismo es el mistol o cualquier producto para lavavajillas, ¿no? A la hora de limpiar lo que son los platos y demás. Para que no esté ese aceite. ¿Por qué? Independiente del pegamento, este tipo de líquido tiene una especie de aceite. Y, bueno, quiero limpiarlo, dejarlo perfecto. Así que vamos a llegar. Bueno, pues aquí está. Ha quedado increíble, ¿eh? Mirad, ¿eh? Está impecable. Después, siempre de que lavéis el móvil, he soplado un poco lo que son los orificios y demás. Eso para mí es súper importante. Cuando lo mojéis también en el agua del mar, también le dais con agua limpia de la nevera o de una botella de agua que tengáis. Y sopláis lo que son los orificios a nivel general. Pero la verdad que ha quedado increíble, ¿eh? Ha quedado muy, pero que muy bien. Me lo esperaba peor. Me esperaba que en los bordes no iba a quedar tan perfecto. Pero la verdad que es increíble, ¿eh? Ha quedado... A mí me ha chiflado, ¿eh? Un poco de agua. Vale. Es agua. ¿Lo veis? Tapamos absolutamente todo. Mirad cómo ha quedado, ¿eh? Increíble. Y después dicen que para qué queremos un dispositivo sin certificado IP68. Bueno, vamos a ver, ¿no? Lo que son las fundas que os comento. Las fundas súper finitas. Mirad esta. Es súper fina, ¿no? Lo siguiente. Dos milímetros o menos. Es que es ultra mega finita. Pero le queda increíble. Mirad. Y se agarra perfectamente al terminal. Le hay también un tolo más claro. Un grisáceo. Por si queréis otro color, ¿no? Tenéis la versión con el espejo en la parte trasera. Mirad cómo le queda. Perfectamente. Y la que más me gusta. Esta me gusta mucho, ¿no? Porque esta es súper ultra mega fina. Pero esta tiene un tacto gomoso. Y también me encanta. Tengo un vídeo hecho referente a fundas, ¿no? Para el Note 10 Plus. Para el Note 9 también. Para el S8 Plus. S9 Plus. Siempre hago vídeos, ¿no? De fundas. Pero fijaros que queda perfecto el cristal. Con este tipo de protección. Y vamos a ver la protección normal. Si le da, ¿no? En el borde del cristal. Pero se ha quedado pegado increíblemente. Perfecto, ¿eh? Perfecto. No afecta en nada. Perfectamente. Parece que no lleva nada. Bueno, seguramente porque el cristal, este cristal viene enfocado, ¿no? Para el sensor de huellas en pantalla. O sea que no vais a tener tampoco problemas. Pero si habéis configurado la huella, le colocáis el cristal o cualquier protección. Y volvéis otra vez a grabar, ¿no? Lo que es la huella dactilar en la pantalla. Pero la verdad que le ha quedado increíble. Mejor de lo que yo pensaba. Así que bueno. Sin más historias. Espero que os guste. Que me des un buen like. Que os suscribáis al canal. Y espero que me veáis en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!